Bueno y buenas noches para todos. En este espacio le vamos a dar la bienvenida a Camilo Parra, dueño de la empresa Wisponsil. Y pues en este pequeño espacio le vamos a presentar la cadena de valor de Porter, pues nos vamos a basar en el plan estratégico, pues a mostrarle ya a nuestro empresario Camilo. La cadena de valor agregado para la empresa se basa en la variación y calidad de productos lácteos, que a su vez de la logística, transformación y almacenamiento del mismo, su fortaleza en el producto es la fórmula familiar que por años ha sido mejorada en cada uno de los lácteos que ofrece el Lacto Wisponsil. Su estabilidad ambiental juega un papel importante en el empaquetamiento de los productos y en su extracción de materia prima, puesto que se utiliza las cantidades necesarias para brindarle a sus clientes. También en la cadena de valor encontramos la infraestructura de la empresa como una actividad de apoyo. También encontramos la gestión de recursos humanos, el desarrollo tecnológico y la aprovisamiento. En la logística de entrada encontramos la recepción, el almacenamiento, el control de estabilidad y la distribución interna. También encontramos las operaciones de producción, la transformación de productos y servicios. En la logística de salida también encontramos almacenamiento y distribución de productos. En el marketing y ventas encontramos para vender productos y mantenimiento de la autorización del producto. Aquí vamos a en la parte de abajo vamos a encontrar el plan estratégico, que se está en la área organizacional, las acciones, los indicadores y las metas. Bueno, en el siguiente plan estratégico tomamos como una área organizacional, cliente, cliente comercial. Entonces, algunas de las acciones que el cliente comercial es organizar un directorio de clientes para aprovechar el mercado natural, hacer un estado de mercado y ampliar los contactos para ofrecer productos nuevos a sus clientes, estar consultando permanentemente por los precios de la competencia con nuestros amigos y familiares con nuestros amigos y familiares para revisión continua de precios. Aquellos indicadores que tienen en esta área organizacional, la relación con los clientes, ampliación del segmento de mercado, por ende la competencia. Las metas a lograr a nivel a futuro, este que para un 30% para el año 2022, pues las relaciones con los clientes y la organización del directorio, pues sea más efectiva y así ofrecer un mejor producto. Para el 2023, se va a tener en cuenta o se quiere llegar a futuro a un 40% en cuanto a la ampliación del mercado y en conocer diferentes clientes que pueden ser útiles para el producto. Y para el 2023, puede ser de 10, nos faltó de 10% en cuanto a estar pendiente y de estar pendiente más que todo la competencia en este sector que es de los latos. Buenas noches. Bueno, en cuanto a los procesos internos que son fundamentales dentro de la empresa, el primero que todo una acción sería adquirir equipos que permitan aprovechar al máximo las materias primas y este indicador cómo se tomaría con las maquinarias y el equipo actuales que tenemos dentro de la empresa. Y las metas es completar en el 2022, tener al 100% este equipamiento dentro de la empresa. Lo mismo sería para otra acción para implementar en la empresa sería participar en las actividades de promoción y proyección social que realizan las universidades para obtener sinergias. En el indicador podemos trabajar con todo lo que tiene que ver con la proyección social y en las metas sería asistir por lo menos una de estas actividades a cada año en el presente año. Lo mismo para otra acción es planear, contar con un ato lechero propio, el indicador sería como tal la planta y la meta sería para el 2025 tener el ato como tal. Otra acción para implementar sería conseguir maquinaria y equipos con tecnologías duras duras de punta para reducir costos dentro de la empresa y el indicador sería tecnología para la reducción de los costos. Como tal el logro sería que en el 2022 llegáramos a reducir un 40% y contar con la maquinaria y el equipo. Bueno, en cuanto al financiamiento tenemos varias estrategias. Una de ellas es acudir al Fondo Emprendedor que ya muchos conocemos. El indicador es el financiamiento y la beta es clasificar la convocatoria 60 para así financiar la iniciativa empresarial. La segunda es ya en cuanto a las investigaciones que tenemos con nuestros productos lácteos. Una de ellas es acudir a las ONG y así nos ayudan a la investigación con las personas que presentan problemas de diabetes. La meta es que en dos años ya tenemos una investigación completa exponiendo los casos de las personas con diabetes. La siguiente estrategia es acudir al Fondo de Promoción y Cooperativas. Una de ellas es como Colanta que sabemos que es una cooperativa que ya lleva muchos años en esta línea de producción. Esta también es una estrategia de financiación y se tiene en cuenta que en el año 2022 la meta es que alcancemos una financiación del 100%. también ya en cuestión de no tanto ONG o agentes y ya nos presentamos más en los que están con la empresa, digamos familias o amigos y hacer así como eventos en donde lleguen clientes y también vean nuestros productos y pues nos ayuden con una financiación. Entonces tenemos una de las metas que es la venta de yogurts en el 2022 y la meta es recaudar unos 15 millones y el quesotón que la meta es recaudar 20 millones. También tenemos el talento humano como estrategia pues sabemos que no todo se basa en financiamiento sino también en la gente que tenemos en nuestra línea de producción. Entonces la estrategia es que realizar cursos incentivos en el SENA. Así estamos capacitando al personal cada vez más. No es que una vez al año y ya después se olviden o sino estarlos capacitando y así tengamos un personal idóneo. Ya para finalizar con el empresario Camilo Parra, vamos a hacer una serie de preguntas, cuatro preguntas, pues ya sobre el plan estratégico. El análisis y propuestas realizados son un aporte importante para la toma de decisiones en su organización, Camilo. Camilo. El análisis y propuestas realizados son un aporte importante para la toma de decisiones en su organización. Pues lo que analizaron y proponen es una idea. El tema de crear los clientes el directorio telefónico, pues con el tiempo que llevamos haciendo el negocio, pues podemos decir que hemos captado un gran número de clientes que son constantes con el negocio, pues interactuamos a través de las redes sociales y tenemos pues una gran cantidad de clientes en ese tema. Don Camilo, considera que la estrategia propuesta es acorde con la misión y visión de la empresa, ¿la direccionamiento estratégico? Bueno, sí, la idea siempre ha sido tener toda la indumentaria necesaria para poder, pues, reducir costos, tener la tecnología necesaria, obviamente a través de la compra de maquinaria más sofisticada para poder generar una producción en masa, porque obviamente, pues, fabricar yogur para cierta cantidad de personas requiere de una indumentaria mucho más sofisticada, ¿Se le fue la señal, Camilo? ¿Qué pena? Ya que lo ideal es, pues, tener una mejor tecnología y así reducir los tiempos de producción para poder llegar a fabricar en masa. Don Camilo, ¿podría ser viable la implementación de la estrategia corporativa de sostenibilidad ambiental en su empresa? Pues ahorita nos hemos enfocado en la construcción de una planta, la ciudad de Villavicencio, con la idea de utilizar energía fotovoltaica a través de paneles solares y reducir los costos de la electricidad, de la electricidad, de la electricidad, de la electricidad, debido a que, pues, se manejan muchos motores que consumen bastante energía. Entonces, esa ha sido como la estrategia. También tenemos unos carros eléctricos en la ciudad que, pues, ayudan a promocionar el producto. Esa es como la parte de sostenibilidad ambiental que hemos aplicado en la empresa. Que, obviamente, pues, nosotros somos productores de muchos embates. Don Camilo, ¿qué observaciones adicionales nos tiene sobre el plan estratégico que nosotros planteamos y sobre la cadena de valor y la empresa? Creo que se le fue nuevamente la señal. Sí. Camilo, ¿qué observaciones adicionales nos tiene sobre el tema, o sea, el plan estratégico que nosotros acabamos de presentarle? ¿Qué observaciones nos puede hacer sobre ese tema? Pues, la proyección que tienen ustedes de pronto para el negocio, nosotros ya sobrepasamos de pronto esa expectativa. Entonces, sería como de pronto enfocarse en algo más real de lo que está pasando y a lo que se puede llegar y a lo que se puede llegar y buscar las estrategias desde lo que ya se está haciendo y cómo se puede mejorar. Ah, bueno, Camilo, pues... Mejorar. Listo. Pues, Camilo, ya finalizando ya el tema de agradecerle por su tiempo, pues, porque sabemos que es un poquito como tarde. Sí, qué pena haberlos atendido hasta esta hora, pero, pues, todo el día estuvimos trabajando y apenas ahorita tengo la disponibilidad para realizar esto. Bueno, muchísimas gracias, don Camilo, por su tiempo y su disposición y lo felicito, pues, la idea es que siga creciendo su negocio como lo lleva. Muchas gracias. Bueno, feliz noche. Espero que se vuelvan consumidores del producto. Así va a ser. Claro que sí. Claro que sí. Sí. Que tengan buenas noches.